¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal y que os traigo un nuevo vídeo de Brawl Stars reaccionando. En este caso tenemos a Nani, ¿vale? Sí, como estáis viendo en pantalla, Nani es el siguiente Brawler que vamos a estar reaccionando en la pantalla de todo o nada, ¿vale? En supervivencia. Nani lo que tiene es un poquitín bastante, por lo menos para mí, ¿vale? Bastante complicado a la hora de apuntar, ¿vale? Tienes que ser muy preciso para hacer los golpes eficaces, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que Nani una vez que lanzando el ataque lanza tres bolitas fluorescentes, en el cual que si pegas las tres en el blanco, puedes hacer una grandísima cantidad de daño, ¿vale? De hecho, vamos a intentar, vamos a comprobar ahora a ver si podemos hacerlo. Ya sabéis que este mapa es bastante frenético, bastante que es como más pequeño. Los Brawlers siempre, siempre se enfocan en el medio y bueno, vamos a ver qué tal. Yo intentaré, pues, no sé, comentar mi opinión lo mejor posible. Esperemos que no me mate, ¿vale? Sí, puede ser. Pero bueno, ¿vale? Así que ya sabes, si te gusta este tipo de vídeos o similares, te invito a que te pases por el canal, darle un fuerte like, dejarme un comentario maravilloso a ver qué tal os parece Nani y por supuesto, suscribiros al canal si no lo estáis para ver más vídeos de estos o similares, ¿vale? Estamos teniendo, la verdad es que me gusta que os guste, ¿vale? Esta serie que me he sacado yo de la manga. La verdad es que me fascina, me mola, la de Dios. Y en el último vídeo lo habéis petado, aunque sea en las visualizaciones que he visto, las estadísticas, lo habéis petado. Esperemos que este llegue a más también y poco a poco ir más, más... Bueno, sin más. Vamos a darle la primera partida, vamos a ver lo que pasa. Hoy, bueno, más de uno ya sabe que ando en un cursillo, entonces suelo empezar ahora los directos un poquitín más tarde y, bueno, nos estamos amoldando tanto, pues eso, lo... Es que encima, perdonad ya, es que se me fue la olla. Eso, entre el cursillo y demás, pues bueno, quiero intentar compaginarlo todo, la verdad. Bueno, Nani, ya veis, veis su apuntado es totalmente diferente, no es como los demás, ¿vale? Con lo cual, tienes que andar un poquitín muy preciso a la hora de atacar, ¿vale? Se ataca igual que como otro brawler, eso sí, lanza tres bolitas, que en el cual, que si pega a las tres, hace una grandísima cantidad de daño. Como unos dos mil y pico por daño, ¿vale? Bueno, y tú que tengo la fuerza nueve y demás. Vale, no me di cuenta que Gatget, creo que tengo la Gatget del teletransporte, ¿vale? Con lo cual, la habilidad, lo que hace es lanzar su cabecita pequeña, esta que veis alrededor, al lado de la cabeza grande, ¿vale? La lanza y la tienes que controlar como si fuera un misil, ¿vale? Es una cabeza suicida, por decirlo así. Con lo cual, que si haces la Gatget, te teletransporta hacia donde vas. O sea, si por ejemplo vas a ese brawler, lo quieres matar desde cerca, por ejemplo, pues automáticamente le pegas la Gatget y automáticamente ese brawler se teletransporta ahí a ese enemigo. ¿Vale? Aquí me has puesto el blindaje, que guarra. Menuda rata. Bueno, el caso. Vamos con la segunda partida. Bastante bien. Bueno, hemos quedado cuarto puerto. La verdad es que este mapa, ayer tuve una gran carrileada. Me he subido a tres brawlers. Bastante, bastante genial. Después de lo de Piper, que tuvimos ya un fracaso abismal, pero bueno, al final la hemos subido. Pues tremendo. Bueno, ya veis ahí que en una caja prácticamente, si estás cerca, cerca, bueno, dije dos mil y hace tres mil. Pero bueno, porque tuvimos un punto de fuerza. Pero bueno, en este caso, miren, tenemos un genio ahí. A ver si consigo darle algún golpe o algo para que lo veáis. Y ya os digo, la otra Gatget no la pongo porque sinceramente no me convence. Me gusta más esta, aunque no la uso, la verdad. No la uso, no la uso. Bueno, ya me acabas de encerrar. No pasa nada. Genio, hijo de la braza. El caso. Me gustaría que vosotros también me opinierais. A ver qué tal os parece Nani. Con qué lo lleváis, como siempre. Qué mods usáis. Si los tenéis al once, evidentemente. En qué mapa lo usáis mejor, peor. No sé. Comentarios bonitos, graciosos, que a mí me gustaría leer. Bueno, vamos con la tercera partida. La verdad es que es un brawler bastante bueno. Hace muchísimo daño. Y sobre todo, eso es lo que importa. Es algo rápido. No va lento. No sé, es bastante bueno. La verdad es que le daría, pues tranquilamente le daría un 8 de 10. ¿Vale? Hostia, qué es esto. Se han vuelto muy... Muy... Tux, tox, tox. Entonces, a Sprout no le he machacado. Yo creo que esta nos la vas a liar. Sí. Sí, nos la liaron. Bueno, vamos a hacer otra porque esta ha sido muy corta. Pues así os digo. O sea, un gran brawler, ¿vale? Se puede subir tranquilamente, pues eso, al rango 25 sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es bastante bueno. La estelar llevo, la estelar que no me acuerdo de deciros, la estelar llevo la del blindaje, ¿vale? Que no sé si se supone que no la he leído muy bien, pero creo que es cuando tiene poca vida. Se le pone el blindaje. Creo, creo, no lo sé. Si vosotros lo sabéis, también dejadme en la tabla de comentarios. Pues yo os leo. Incluso los comentarios más interesantes que me parezcan, pues os respondo, ya sabéis. Y sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos un bot 3 ahí con un dinamite. Ahora ya vamos ya a la partida. Más o menos mi opinión ha sido muy corta porque, a ver, ya os digo. Es un brawler bastante, pues eso. Aparte es media distancia, ¿eh? No es de larga distancia, es media distancia. El máximo apuntado que tiene posible. Como estáis observando, ¿vale? Es el máximo apuntado posible. Eh... Buah, esta ha sido... Ha sido... Ni que la... La subimos. Aparte es un mapa que va... Yo creo que va bastante bien para la mayoría de brawlers, ¿eh? Y eso que todo o nada, nunca había opinado sobre él. Nunca, nunca. Pero la verdad es que me está gustando porque realmente el combate se enfota en... Pues eso. En el medio. Sin más, ¿vale? Con esto no significa que esté rateando porque... Más o menos no ha estado escondido en toda la partida, ¿me entendéis? Entonces, yo creo que entre hablar y demás y que no me atacasen, pues... Oye, un punto a favor. Pues... Pues nada, chicos, chicas. Ha estado muy bien. O sea, mi opinión sobre Nani, pues... Fete, ¿vale? No significa que haya... Pues eso, ha ganado copas y demás. A ver, ya sabéis que el tema de las reacciones de brawlers, a mí... El tema, si estoy perdiendo, no pasa nada porque mi opinión, aunque sea positiva de ese brawler, va a estar ahí, ¿vale? O sea, da igual que esté ganando o que esté perdiendo. O sea, pues acaso si viene algún... Algún Illuminati en plan... Yo que sé. Ay, es que... Igual dices las opiniones mal porque estás perdiendo copas o porque eres un malo o porque... No. Vamos a ver. Una cosa es reaccionar y otra cosa es enfocarte a cómo jugar, ¿vale? En ese mapa. ¿Que el mapa no vale para ese brawler? Vale, lo puedo entender. Pero si lo quiero subir igual, ese es mi problema. ¿Vale? Es mi problema. Entonces, claro, hay mucha gente que está diciendo... Ah, no, es que no vale, no vale. Nacho, ya lo sé. Ya lo sé. Por eso es que eso, lo que os estoy comentando es porque me pasan los directos. En plan, que me viene algún listo, no sé qué, no sé cuánto y tal y... Oye, vale, que sí. Que vale, vale. Que hay alguna vez que te doy la razón, ¿eh? Ojo, ojo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si has llegado hasta aquí, me gustaría, me gustaría que lo apoyares muchísimo, ¿vale? Porque se avecinan nuevos vídeos y tu like, en este caso, importa bastante, ¿vale? Y tu suscripción más todavía. Así que, oye, la espero con mi paciencia. Ya sabes, like, compartir, suscribirse. Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad, por ver estos vídeos. De verdad, no... No pensaba que el vídeo anterior hubiera llegado hasta bastante. O sea, hacía tiempo que no llegaba un vídeo tan, 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 con tantas visualizaciones. Me gustaría que todos fueran así. Ya sé que hay algunos que no, que sí. Pero bueno, me gustaría, me haría bastante ilusión porque esas cosas, la verdad. Igual os parecen a vosotros una pijada, pero para mí me parece súper, súper motivante. Y eso me da todavía más ganas de subir vídeos. Aunque sea un vídeo al día, pero me da muchísimas ganas. Así que, cuento con vuestro apoyo. Like, suscripción, compartirlo también con vuestras familias, amigos, redes sociales, lo que queráis, ¿vale? Se agradece un montonazo, ¿vale? Y eso me ayudáis muchísimo. Con esto, me despido y vuelvo a repetir. Gracias por ver el vídeo. Y si has llegado hasta este minuto de vídeo, pues oye, de verdad, se agradece un montonazo. Con esto, os espero después en el directo. Que os lo dejaré en el link en la descripción, pues si te quieres pasar. Y ya sabes que si eres nuevo, pues si te gusta el contenido, pues sígueme también por las redes. Que, oye, que no cuesta nada. Apoya bastante. Y, oye, mola muy bien. Así que con esto, me despido. Gran gracias por todo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.